Hay una apuesta de ciudad en relación con la defensa de los niños, la respuesta es no y no y no. Si nosotros cumpliéramos solo con la ley 12 del 91, de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, sería perfecto. Solamente con eso. Nosotros tenemos en Bogotá, entre 0 y 15 años, 1 millón 517 mil niños. 1 millón 517 mil. Y por eso es que me duele tanto, doctora Barraquer, cuando hemos cerrado los jardines infantiles antes de tiempo. ¿Por qué pierden los niños? ¿Por qué se dejan de alimentar los niños? ¿Por qué son los niños los que tienen que estar encerrados en la casa? Porque los padres tienen que ir a trabajar o las mamás tienen que ir a trabajar. Miren tan importante que es. ¿Por qué el disgusto cuando cerraron los comedores comunitarios en esta administración disque del cuidado de Claudia López? Porque los niños dejan de comer en el comedor comunitario o en el jardín infantil. Simple. Una regla de tres. Simple. En Bogotá tenemos casi 30 mil niños y niñas en desnutrición infantil crónica. Esto duele. ¿Cómo van las tasas de desnutriciones menores de 5 años? ¿Cómo han venido aumentando la pandemia? Y lo entendemos. Pero ¿cómo no han llegado a cifras del 2019 todavía? Y cómo el exceso de peso también está afectando a los niños y a las niñas. A veces está gordito, está bien. No, está desnutrido. Y cómo, y saludo que haya bajado la tasa de fecundidad en mujeres, en niñas, jóvenes y adolescentes. Y las mujeres deben tener un proyecto de vida y es responsabilidad del gobierno también trabajar. ¿Por qué disminuyamos esa tasa de fecundidad? En los datos que tenemos de violencia, el 8% son menores. En casos de hostigamiento escolar reportados en el sistema de alerta subió en tres años 390%. ¿Dónde está la Secretaría de Educación? Por eso yo digo, el abordaje debe ser integral. Las riñas en los colegios aumentaron 412%, señores, de la personería. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nada. ¿O es que esto subió 400%? ¿Hicimos algo 20, 21, 22 y 23? No. Lo que hacemos es poner en redes que están subiendo. Trabajo infantil, ya hablo clara de eso suficiente. La Procuraduría General de la Nación pidió alertas en Bogotá porque aumentó la mendicidad infantil. Señor Secretario de Seguridad, señora Secretaria de Integración. No, eso no es de sus carteras, pero es de la integralidad. ¿Han visto los recicladores con los niños en las carretas atrás? ¿Con lluvia, con sol, no han visto? ¿Les parece que está en la agenda de la ciudad? Niños y niñas indígenas, ya lo dije. Suicidio, ya lo habló María Clara. Violencia sexual en establecimientos educativos también aumentó. Tenemos en el 2022 presuntos casos de violencia social en los colegios en 2.836 casos. Por eso yo pregunto, secretario, ¿cuál es la estrategia con la Secretaría de Educación para prevenir estos temas? Entonces yo nos llamo a que reflexionemos sobre las, más allá de las metas, a que volvamos a tener en la agenda pública, ojalá en el próximo gobierno, el tema de la defensa de los derechos de los niños. Si cumplimos con el artículo de la Constitución, con la ley 12 de 1991 de las Naciones Unidas, estaríamos listos. Muchas gracias, querida presidenta.